La semana previa de Rumania fue una semana muy especial porque era la primera semana antes del primer partido así que estuvo muy buena, ajustamos muchos detalles por mi parte fue una semana de muchos nervios, muchas ansias pero me parece que todo el equipo maduró para que me sienta cómodo y así pueda jugar el partido de la mejor manera la verdad que la entrega de camisetas fue también muy especial así que nada, fue cuando me dijeron no lo podía creer porque se me vino a la cabeza todo el trabajo que había hecho todo lo que había pasado, así que fue muy lindo el primero que le conté fue a mi familia en realidad y nada, estaban muy contentos mi hermano no lo podía creer, es fanático, mi papá igual la verdad que creo, no sé si estaban más contentos que todos así que a mi familia fue soñado en poder entrar a la cancha con este equipo que es muy unido hay unos jugadores de mucha calidad así que nada, cuando entré a la cancha se me fue todo lo que tenía y solo pensaba en dejar todo para que el equipo pueda ganar nada, fue medio con lo justo el try así que no me dio mucho tiempo para pensar y nada, lo primero que pensé fue en la salida en seguir jugando, seguir disfrutando y hacerlo de la mejor manera